Estamos en todos lados allí, Marcelo Sampetti, Marce, te saludamos, ¿cómo va? Mateo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para todos los compañeros allí en Córdoba de Sportivo, por Canal 10 y por Radio Universidad AM580. Bien lo decías vos en la introducción, nuevo refuerzo para Racing. Maximiliano Correa, ¿cómo estás? Recién firmó el contrato hace un par de segundos, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo muy contento, agradecido a la gente de Racing que quiso contar conmigo para este campeonato, así que nada, espero estar a la altura y bueno, responder a la contestación y a la responsabilidad que tengo. Bueno, de vuelta en Córdoba pasó en Godoy Cruz, pasó en Instituto, digo de vuelta en Córdoba porque estuviste haciendo pretemporada con Godoy Cruz, de vuelta en Córdoba y de vuelta en Racing, porque pocos saben que tu carrera futbolística en Inferioles nació aquí, en Nueva Italia. Bueno, sí, sí, estoy de nuevo en Córdoba, tuve, después del torneo en el Instituto, me fui a los 15 días allá a Mendoza, estuve entrenando allá. Y sí, es verdad, es verdad, pasé en Inferioles, habré estado un año y medio o dos, no recuerdo bien, cuando era chico, me acuerdo que entrenaba ahí en el predio Tío Juan, mi técnico era el Mono Videla, que de hecho hace poco tiempo me lo crucé, así que, bueno, son cosas del destino, ¿no? Y bueno, sí, estamos acá de nuevo. Bueno, contarle a los hinchas de Racing que están prendidos a la pantalota de Canal 10, también a Radio Universidad, ¿cuáles son las expectativas que le puede aportar Maximiliano Correa a este equipo que está trayendo nombres interesantes y sumado a una base muy buena de jugadores que tienen y que han conseguido un ascenso? Bueno, primero que todo es sumar para el grupo, dar pelea en mi puesto, sé que hay muy buenos jugadores y, bueno, vengo a tratar de hacerlo mejor, encontrar mi mejor nivel, así que nada, contento, muy contento por las expectativas que tiene, porque hay un lindo equipo, se puede pelear seguro en los primeros puestos, así que nada, las mejores expectativas traigo y ojalá, como dije, cuando arranca la nota, estar a la altura y demostrar que puedo jugar, ¿no? El objetivo, el objetivo obviamente que va a ser ascender. Gracias Maxi, no, nada más, gracias. Mateo, muchachos, Maximiliano Correa, nuevo refuerzo de Racing, hace un minuto aproximadamente, terminó de firmar su contrato que lo une a la entidad de Nueva Italia por una temporada. Impecable, Marcelo, que llega desde Nueva Italia, gran refuerzo para Racing. Un abrazo grande, Marcelo. Un abrazo para todos ustedes.